Hola a todos, estamos aquí con un nuevo vídeo y estoy rodeado de dos de mis cosas favoritas en la vida Una es apalabrados, que es prácticamente el único juego al que juego habitualmente Y la otra es un buen café Así que vamos a jugar una partida por tiempo, de hecho el tiempo ya está corriendo Normalmente yo juego de forma más relajada, tomándome todo el tiempo del mundo en cada turno Pero entonces cada partida me podría llevar días y sería inviable para un vídeo de ASMR Así que vamos a jugar por tiempo Y para los que no lo conozcáis, porque apalabrados es, por lo que he estado investigando, muy popular en España Pero no tanto en otros países Bueno, pues es un juego muy parecido al Scrabble Donde tienes que formar palabras para empezar Tu primera palabra tiene que pasar por la casilla central Así que vamos a empezar así y ahora voy a explicar el resto del juego Y una estrategia que estoy utilizando últimamente es empezar con una palabra muy corta Porque creo que es una manera de no abrir mucho la jugada al contrincante Porque de todas maneras en la primera jugada casi nunca puedes hacer muchos puntos A no ser que utilices todas tus letras Que no sé si en este caso Se podría hacer Si fuese autores Austera Voy a descartar las letras que menos me gustan Ahora mismo Y voy a hacer una jugada lo más corta posible Perdonad, pero me acabo de levantar Y todavía estoy un poco dormido Voy a ver si con un poco de café se me pasa Bueno, qué rapidez Veis, él ha hecho una jugada de 12 puntos Él o ella, no sé Ha abierto bastante el campo, digamos Entonces yo ahora Podría completar su palabra para empezar Y luego hacer una jugada a partir de aquí Y entonces voy a explicar Porque no he explicado cómo se puntúan las cosas Aunque supongo que ya lo sabréis Pero hay que continuar la palabra del contrincante De alguna manera Pero puede ser Tienes que utilizar como mínimo Una de las fichas Pero de cualquier manera Y entonces si tu palabra Pasa por una de estas casillas Pues aquí por ejemplo la U Puntúa doble Porque es doble letra Doble valor de letra Entonces Si solo pusiéramos la U Valdría La T es uno Más Dos veces la U Tres puntos Si pusiéramos aquí Sea Pues de momento van dos Y más El triple de la letra O sea Cinco en total Entonces claro Esto cambia completamente Bueno Y luego puedes sumar Palabras Quiero decir Tu turno puede ser la combinación De varias palabras sumadas Dicho así suena muy Pero es tan sencillo como que La interjección Ea Se suma a la palabra se Y a ta Entonces la suma de todo eso Da ocho letras Con lo cual cunde mucho Hacer muchas palabras a la vez Por ejemplo aquí Es la palabra Sane Más la palabra Hasta En Y Se O sea Son cinco palabras Las que he hecho en esta jugada En otras versiones apalabrados Cuando hacías Una jugada Te decía Muy bien Ha sumado Doce puntos Porque has combinado Las palabras Sane Hasta En Ahora no Ahora Si yo le diese Aunque no le voy a dar Porque quiero hacer otra jugada distinta Creo Simplemente te dice los puntos Que tienes Luego El juego es muy bonito Para mi gusto Porque No solamente es tu habilidad Con las letras Y con las palabras Y No solo es que te haga Aprender palabras nuevas A vez en cuando Sino que También Hay un poco de estrategia Un poco como si fuese El ajedrez Pero Más fácil Supongo Yo no sé jugar al ajedrez Porque por ejemplo Si hago esta palabra Estoy dejando Una oportunidad muy buena Para que Mi contrincante Venga por aquí Y haga El Ocupe las casillas Más preciadas Que son El triple tanto de palabra Porque He explicado Lo que tiene una L Al final Son casillas Que Bonifican sobre La ficha que está encima Pero el triple tanto de palabra Y el doble tanto de palabra Es que te suma Todo el valor de la palabra Y te lo multiplica Por dos O por tres Con lo cual Son las casillas Más preciadas Que quieres ocupar Siempre En este caso Bueno Como me queda poco tiempo Voy a hacer esta jugada Que seguramente Yo no lo haría Realmente En una partida Yo solo Estoy casi seguro De que se podría formar Otra palabra con la U Pero Mientras estaba hablando No me salía Es casi seguro Que va a hacer Alguna jugada Que ocupe El triple tanto de palabra Siempre está bien Ir probando Mientras tanto Qué cosas Podrías hacer No me había notificado Que me tocaba a mí Entonces ahora tengo que improvisar Una jugada En dos minutos Podría poner Matase Pero No cunde mucho Esta palabra Son ocho También es importante Ver con qué fichas Te quedas Y que la proporción Está equilibrada Entre que hay vocales Y consonantes Aunque nunca se sabe Luego Qué fichas te van a dar Y quitarse la U A veces está bien Porque hay menos palabras Con U Que se pueden formar Que con A Pero Si te toca una Q Estás jodido Porque necesitas Una U Para formar cualquier Para cualquier Palabra con Q Vale Tenemos Una jugada De 50 puntos Y esta Yo creo que es La última cosa Que me faltaba Por explicar Como Os imaginaréis Pues Hay Como Un Bonus Si haces La mejor jugada De todas Que es Poner Todas Tus Fichas A veces Está la dificultad De que Tienes la jugada Perfecta Pero no tienes Donde colocar Las fichas Con lo cual Te fastidias Y son muy frustrantes Esas jugadas Pero ahora tenemos Caldeaba Y se podría colocar Creo Incluso Cableada También Y aquí Esto es interesante Porque Cableada Cableada Va a dar más puntos Que caldeaba Porque la B La voy a poner aquí La palabra Acabando en esta Creo Y entonces La B Estaría Sobre el triple Tanto De letra Si todo va bien En mi Tal y como Me lo imagino En mi cabeza Pues El hoguedón Se le está acabando El tiempo Como veis aquí Espero que haga Su jugada Pero Bueno A ver Mi idea Es esto Son 60 puntos Por La suma De la palabra Cableada Contando el triple Tanto de letra Con la B Que Puntúa 3 puntos Por 3 El triple Tanto de letra Y me parece Que lo que se suman Son Iba a decir 50 puntos Pero creo que no Creo que es algo menos Bueno en fin Hay una bonificación Importante Por hacer Una palabra Con todas las fichas Vamos a hacer rápido La jugada Y bueno También hay un componente De suerte Importante En el juego Porque Hay varios Tres consonantes Que valen mucho La que más vale Es la zeta Porque Se supone que Es más difícil Colocarla En el tablero Aunque Siempre hay truquitos Por ejemplo Yo ya sé Que esto Vale puntos Y Es muy peligrosa Una Vocal Al lado De Una casilla De triple Tanto de letra Porque Si tienes Esta consonante Puedes colocarla Aquí Y yo ya sé Que si hago esto Son Una burrada De puntos Pues Hay varias consonantes Así La zeta La ñ La jota Y la x Y otro componente De suerte Es el comodín Que puedes convertir En cualquier letra Espero que siga La partida Porque Me estaba gustando La verdad Antes En otras versiones De apalabrados Existía La función De dar un toque Que era Como para avisar Al contrincante De que Estabas ahí Ahora hay un chat Pero nadie lo utiliza Si el contrincante No juega Durante dos turnos seguidos Pierde automáticamente La partida Entonces No puedo seguir jugando Y tengo muchas ganas De colocar aquí Mi zeta Pues nada Por desgracia He ganado De la forma Que menos me gusta ganar Que es Por abandono Del rival Aunque bueno Todo cuenta Y Es una victoria Aún así Vale pues Vamos con nuestra Segunda partida Voy a seguir La misma estrategia De antes Voy a empezar Por una palabra Muy corta Creo Pablo Salerno Vale Vamos a ver Pablo Salerno Bueno Vamos a ver Su récord Que es una cosa Que suelo ver Mira pues Tiene Un Un récord Muy parecido Al mío Ha jugado Yo he jugado Menos partidas Todavía Unas 300 Y él Pues Unas 500 Y ha ganado Más del doble De las que he perdido Es argentino Muy bien No voy a imitar El acento argentino Pero sí Mando un saludo Si hay algún Seguidor argentino Por ahí Muy buena jugada De Pablo La verdad Y Vale Pero nosotros También tenemos Una palabra Entonces Lo malo Es que Sería muy bonito Llegar incluso Al triple Tanto de palabra Pero no va a ser posible Pero falseáis Lo bueno es que Es una jugada Bastante defensiva Porque Porque no se puede continuar No se puede continuar Por abajo Entonces no puedes hacer Ni esto Ni esto Vamos a hacerlo rápido Para que no tenga Tiempo para pensar Pero ya veo Que Pablo Va apostando fuerte Así que Yo creo que Tendremos que hacer Jugadas con él De 20 puntos O más No solo ha colocado Sus 7 fichas Con la bonificación Que tiene Sino que ha pasado Por el doble Tanto de palabra Con la J De por medio Y con dos palabras Más por aquí Porque lo ha unido Para formar Cs Y no Entonces Son muchos puntos Es que es una pena No tener una S Porque Y si la tiene Vamos a estar jodidos Porque Sería lo suyo Para empezar Una palabra Por aquí Que bajase Hasta el triple Tanto de palabra Y entonces Serían muchos puntos Porque sería El triple tanto De esta palabra Y de la palabra Sonrojes Hola Sonroje Bueno Sonroje Vale Lo veo Crudo Pero aunque solo sea Para defender Habría que hacer algo Aquí Bueno Vamos a ver Si sonroje Es posible Sonrojeo También Estaba viendo Si se podía Aprovechar la M De alguna manera El triple tanto De letra Vale Pablo Pablo se lo está pensando Vamos a ver Si hace una jugada Tan buena Como la anterior Parece Sin duda Muy buen jugador Pablo Porque Ha hecho dos Turnos seguidos Con la máxima puntuación Bueno Qué raro Que Habrá tenido algún problema O algo así Ha hecho solamente Dos puntos Ojalá una N O una S Son letras Muy preciadas Por eso Una cosa Que ya me sé Del juego Es que La palabra Aj Que no sé lo que es La acepta Así que bueno Esta jugada No está tan mal Creo Bueno Es que tenemos Demasiadas vocales Para formar Una palabra Con todas las fichas Creo yo Así que vamos allá Lo bueno también Es que Podría ser un poco Defensiva Esta jugada Si tienen suerte ¿Por qué? Para formar Esta palabra Ahora Contriple tanto De palabra Con la jota Ahora ya tiene que empezar Además por aj Que hay menos palabras Disponibles En el diccionario Seguramente a Pablo Le ha pasado En esa jugada Algo raro Con Con los lags Y los cuelgas Del juego Y todo eso Porque es muy raro Que Él Que había jugado También antes Haya jugado La jugada más Tonta Que se puede hacer Bueno Nada te impide En este juego Probar Mientras el oponente Está haciendo su jugada O pensando su jugada Tú puedes ir probando Ajando Bueno, bueno, bueno Vale, pues Seguro que él Está pensando en esta jugada Quiero decirlo En otra palabra Similar Empezando por aj Porque pensando Creo que no es tan difícil Espero Por favor Que no me pise la jugada Pablo No me pises esta jugada Por favor Me iría a hacerme otro café Pero Tengo mucho miedo De que el juego Me trole Y se pase Mi turno Debería tener Un plan B Porque Siempre pasa Que cuando planeas Tu juego Demasiado Te la fastidian Pero también Es lo divertido Del juego Si fuese todo Tan fácil No es un verbo ¿Verdad? ¿Cuántos puntos han sido? No han sido muchos Encima O sea Me ha fastidiado la jugada Por 16 puntos Solo Pero claro Yo creo que él sabía Que tenía que proteger esto Es bueno Pablo Me gusta Me gusta Uy 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 Podemos tener algo No sé si lo aceptará El diccionario Es que no sé Si es latino Español No Mierda Lo odiaron Ay Tanta ilusión Que tenía Estoy un poco distraído Lo confieso Pero voy a quitar Esta yo creo Porque haría muy fácil El triple tanto de palabra O no Lo mantengo Lo más lógico sería Que Pablo Hiciese Una de estas dos Seguramente Seguramente Esta de aquí Es que es una mala jugada La que he hecho La verdad Si no lo hiciese Yo tendría que Hacer algo Con la Z Algo como esto Otra posibilidad Sería hacer Esto Así que Bueno Tenemos un plan A Y un plan B No me importa Que me fastidie El A Que es el que más quiero hacer El de aquí arriba Vamos a ver Que hace Pablo Porque ya me lleva A ventaja Y Se lo he dejado a huevo ¿Ves? Para esta jugada Tengo que hacer el plan B Lo voy a hacer rápido Para que no le dé tiempo A pensar La cosa es que Él ahora Como hemos comprobado No puede continuar La palabra hacia abajo Cajetas Porque Hemos visto que no se puede Así que Aunque parece un poco suicidio No está tan mal Esta jugada Y tenemos Un poquito de suerte Porque Nos ha tocado La ñ No sé Estoy pensando En daño Desteño Aledaño Pero Faltan Letras Para todo eso Me gusta esta partida Independientemente De quien gane O quien pierda Me está pareciendo Muy bonita Qué cabrón No sé No sé Qué significa Sopara O sea No solo ha hecho La jugada perfecta Bueno Aunque sería más perfecta Llegar al triplo tanto de palabra Sino que me ha quitado Mi jugada Que era Poner aquí Eda He tenido un momento De bloqueo mental Hasta llegar a la palabra Llega En el último segundo Bastante malilla Pero Por lo menos No puede continuar Por aquí Tengo dos fichas De bastante valor A lo mejor Con eso puedo hacer algo Bueno Joder Pues nada Me acaba de joder Y además No me deja Demasiado Que hacer Bueno Aquí se puede ver Que él tenía un comodín Porque cuando pone un cero En la ficha Es que era un comodín Que se ha convertido En esa letra Que no le estoy quitando mérito Aún así Está jugando muy bien Es una pena Que no puede empezar Ninguna palabra Con la X Hacia la derecha Porque serían 50 puntos o más Es que lo malo De esto Es que me Quito vocales Que me ayudaría Luego con la X Pero bueno Es lo que hay En cinco minutos Normalmente Normalmente Yo me pienso En las jugadas Durante Mucho rato Y voy jugando En varias partidas A la vez Y juego una jugada Solamente cuando Estoy súper contento Con la jugada Que voy a jugar Pero Pero este tipo De vídeos Yo creo que es mejor Mostrar Una partida entera Del principio Al final Y fijaos Las letras Que me quedan aquí A ver Nada es imposible Pero lo veo complicado Sobre todo Porque Pablo Juega muy bien Y Incluso cuando Ha puesto Todas sus fichas Y ha abierto Mucho al juego Nunca coloca Letras O sea Aquí no es fácil Colocar nada Por ejemplo Ni ahí O sea Defiende bastante bien Vale ¿Hisoparán? Un hisopo Es un Como un bastoncillo De De algodón Para los oídos Es una pena De esta jugada Yo me quitaría La culo Antes posible Creo Creo que Me tengo que arriesgar Con esto Para quitarme Esas letras Y Para hacer una jugada Con la Q Tiene que tener una U Y Una de las U La tengo yo Así que Bueno Alguna posibilidad Ahora tengo una jugada De 50 puntos Si no Me la pisa Vamos Pablo No me digas Que vuelves A hacer una jugada Con las 7 fichas Porque entonces Ya Voy a pensar Que estás utilizando Ayuditas Porque Pablo Lleva Una Dos Tres Y cuatro Jugadas De 7 fichas Está muy bien Vale Me había asustado Venga Vamos a hacerle rápido Esa jugada O será mejor Cubrir esta No 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 Que no le dé tiempo a pensar Que no le dé tiempo a pensar Hombre Todavía gana por 50 puntos Ha puesto Ayo Aquí Ayo No de hallar Sino Como de El árbol Es una pena No tener espacio Para poner Quedo Por ejemplo Porque no lo veo Lo que ha puesto No sé que ha puesto O a lo mejor Ha pasado Pero yo creo que tenía Antes Menos puntos Pero no No me marca la jugada Planudo Hostia Ahora mismo Necesitaríamos una jugada Genial De 50 puntos Para estar ahí Y con las letras Que tenemos Creo que no se puede Así que bueno Yo voy a morir Con las botas puestas Ahora venga Pablo Digamos que Solo tiene que Mantener la posesión Del balón Y dejar Que el partido Se acabe Bueno La partida se acaba Cuando Alguno de los dos Se queda sin fichas Y lo que pasa En ese momento Si él Acaba su partida Ahora Se cuenta La puntuación Que tenga Con esa última jugada Más La puntuación De las fichas Que me quedan a mí Y eso es importante Porque muchas veces Puede decidir partidas Porque por ejemplo Si él Fuese perdiendo Y me empatase Como me ha pasado antes En otra partida A pesar del empate Ganaría él Porque se le sumarían Dos Tres Cuatro Cinco Seis puntos A él Que son las fichas Que me quedan a mí Entonces también Hay que tener en cuenta Eso que Es mejor llegar al final Con fichas de poco valor En tu En tu Cosa para poner fichas En tu atril Que es un poco feo Que estemos jugando A palabra dos Y supuestamente Nos gustan las palabras Y eso Y diga Cosa para poner fichas Hay partidas Que me fastidia A perder Por lo que sea O porque Por alguna razón El oponente Me cae mal Por movidas Que me monto yo En la cabeza Pero no es el caso De esta partida Con Pablo Me parece que ha jugado Muy bien Ha habido Sus Toma y daca Y Y no Y me ha gustado La partida Pablo Vas ganando Por 60 Por 40 puntos Sería una pena Que se te pasase el turno Sería una pena Que se te pasase Dos veces seguidas Y yo ganase la partida Por abandono Mientras Esperamos a Pablo Ah, que curioso Y sopar Ah, muy bonito Y sopar Es rociar con el hisopo ¿Qué es el hisopo entonces? Son varias cosas Una es la que yo decía Palillo recubierto de algodón En sus puntas Usado para la higiene personal O para tomar muestras biológicas En una parte del cuerpo En las películas Policíacas Que te Toman una muestra Con un hisopo Y se utiliza sobre todo En Argentina Por eso Pablo Sabía esta palabra Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua Y otros países Pero España no Y Bueno, tiene otras acepciones Hisopo Mata muy olorosa De la familia de las laveadas Con tallos leñosos Bueno Un tipo de planta O de mata Y otro Es Utensilio que se emplea En las iglesias Para dar o esparcir Agua bendita Vale Que utilizan Ellos en mi mente Siempre era como que utilizaban un Como para Servir los helados ¿Sabes? Así lo tengo yo archivado En mi mente Bueno Pues Hemos perdido Pero Encantadísimos De haber perdido Con Pablo Salerno Muy buen jugador Creo Me ha gustado La partida Espero que Haya sido entretenida O Más o menos Relajante Espero que estéis Durmiendo en el sofá Y Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!